Música Les saluda el Rector de la Universidad Autónoma de Baja California. El día de hoy estamos de fiesta celebrando 40 años de ser la expresión universitaria. Una universidad con tres frecuencias, cuatro décadas al servicio de la comunidad y nuestro Estado, comprometidos con el fortalecimiento del tejido social a través de la discusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia. Teneramos 40 años de contar al aire historias de éxito. Por ello, quiero expresar mis felicidades a UABC Radio por 40 años de estar en el aire al servicio de la Universidad Autónoma de Baja California y del Estado de Baja California. UABC Radio 40 años al aire